Música Hey, hola, muy buenas a todos Aquí el pequeño nuevo video del K2T Black Ops 3 En el que, bueno, esta partida que estáis viendo aquí de fondo Es... no la estoy jugando ahora mismo La estoy... grabando la voz mía Que escucháis ahora mismo después Y bueno, es una partida que no... O sea, que es del capítulo como habéis visto en el título De las mis mejores partidas no grabadas El problema es que esta partida está tan bien Que he decidido hacer un video aparte En el que, bueno, al principio como podéis ver me han matado Pero porque tenía el mando apoyado Porque estaba con el ordenador esperando a que empezase Y coge y de repente miro la tele Y me doy cuenta de que ya empezó la partida La verdad es que fue bastante penoso, digamos Y bueno, como podéis ver empiezo como una partida normal De hecho empiezo mal y todo Porque estaba sobre todo mirando el ordenador La verdad es que soy un poco tonto Porque si estoy con el ordenador no debería estar jugando a la vez Pero bueno Y bueno, como podéis ver por aquí Una bajita, dos Nada, pero no gran cosa de momento De momento no es una buena partida que se diga ni nada No, de momento es una partida normalita tirando a mala Y bueno Aquí me veis que me había parecido ver a alguien por ahí Pero decido mirar, o sea, miro si hay alguien Y como no le veo digo, pues paso Y nada, cubro por un lado o por el otro Porque me ha pasado muchas veces que me miro por la espalda y demás Y bueno Por aquí O sea, y eso es lo que yo hago Voy, por decirlo así, me asumo a un lado Y apunto Para, por si hay alguien Y ya le miro Ahí veo el cadáver y me quedo en plan WTF Porque está como Jesucristo Y bueno, aquí me hago una baja también Pero bueno, de momento no es gran cosa la partida, ¿no? A ver De momento es una partida normal Como ya he dicho antes, tirando un poquillo mala Bueno, otra bajita Aquí, tal Y de repente me acuchillan por la espalda Cosa que la verdad es que me acuerdo que me cabreo bastante Porque fue en plan Ah Bueno, aquí una bajada desde la pared Aunque ves, de la pared se me da como el culo Te lo juro, tío Me cuesta un huevo apuntar ¿Sabéis? Porque es como me lío, ¿sabéis? Como Como normalmente Me lío Y bueno, aquí ya empiezo más o menos A pillar un poquillo más Como podéis ver Y... Bueno La verdad es que esta partida Yo no me la esperaba así Porque Como podéis ver al principio es una mierda de partida que flipas Pero súper mala Súper mala, súper mala, súper mala Y demás Y... Y bueno Ahora veréis lo que pasa Veo ahí un tío Pero... Estaba muy lejos Y he dicho Desde lejos me van a reventar Porque me suele pasar Que cuando está Un tío muy lejos Y le empiezo a disparar Acabo muriendo Yo lo sabía Porque en ese momento he dicho No, no, no Mejor me voy para aquí atrás Y de repente me encuentro con ese hombre Que me mata Y bueno Pero... A partir de este momento Vemos que Me cago en Dios Porque me van a matar Exactamente Y... Quiero que veáis su nombre Montaña O montaña Algo así No me he fijado muy bien ahora Pero bueno Vosotros lo habréis visto Porque... Pero lo vamos a ver Muchas más veces En este vídeo Vosotros tranquilos Bueno En este vídeo Ahora mismo O sea Voy como De los últimos O sea Voy como el culo O sea Ya os lo he dicho Que al principio Era una mierda de partida Porque no estaba ni O sea No estaba ni muy Por decir así O sea Estaba como dormido Porque No sé Estaba cansado Sabéis Y demás Y por eso no era Muy buena partida Y luego ya de repente A partir de este momento El momento de esa baja Ya va a cambiar todo Porque podéis ver ahí Una baja Dos baja Ya pillo desde aquí Y bueno Quiero que os fijéis Como por aquí Me quedo por ahí Porque me había parecido Ver a otro O como el spawn Está ahí También estaba Por si acaso Sabes Yo estaba haciendo Ahora mismo la doble Estaba Con el Me había parecido Ver a ese hombre Que habéis visto justo ahí Oírle me había parecido Algo así No me acuerdo muy bien De que Porque como os he dicho No estoy en eso Bueno Me había parecido Sentirlo Sentirle Y bueno Y también Como está ahí el spawn Bueno Aquí como podéis ver Tres bajas Ya tengo el HXD Pero no lo voy a gastar Porque sé que está ahí el spawn El tío se va a respawnear Por ahí O cerquilla Y me va a matar Y bueno Como podéis ver Ahora mismo Me asomo por ahí Y que me encuentro Chavales Al hombre Y bueno Como podéis ver Es el de antes El montaña O algo así Es que yo no lo leo Ahora mismo muy bien Porque lo estoy viendo En una vista reducida Pero bueno Vosotros que lo veis A pantalla completa Sí que lo podéis ver Y bueno Aquí como podéis ver El hombre este Iba por mí Pero bueno Veo que en el UAV Quiere jugar Iba por detrás Así que le digo Pues ahora Y como podéis ver Es siempre el mismo Ese es un hombre Que se ha picado conmigo Y bueno Como podéis ver Ya soy prestigio Y demás Y demás Y nada Lo que hago Es cubrirme por aquí Como os he dicho antes Y la verdad Es que me cago en Dios Porque ahora de repente El tío Cambia de spawn Y spawnea en el otro Y me mata Cosa que la verdad Es que me fastidio bastante Pero bueno No pasa nada Aquí morimos No sé muy bien por qué La verdad es que yo Me rayé Además Se me quedó ahí Como pillado en la muerte O sea Me pasaron cosas La verdad Un poco extrañas En esta partida Era como todo muy No sé No sé Sabéis Ya Y bueno Como podéis ver De una mira de partida Ahora he mejorado Un poquillo la partida Ya va cogiendo Un colorcillo ahí Más Más bonito Más alegre En la partida Ya va siendo mejor No Aunque seguimos yendo Bastante mal Pero da igual Así que Bueno Quiero que veáis Aquí como Me hago esta baja Y Y Quiero que veáis Aquí Atentos 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 Vamos 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 Quiero que Lo habéis visto ahí Como voy 11-11 O sea Voy penúltimo Y más Ya os lo he dicho Yo antes Bueno aquí me cago en él Porque el Especialista Me mata con eso Y Y nada Como podéis ver aquí Me Me cago en Dios Y en ese hombre Que me ha matado Porque es el Es siempre el mismo Chaval Pero aquí de repente Veo este en plan O sea Yo iba ahí como Titoritori De repente me cago en él Uuuh ¿Qué es eso? Bueno No sé por qué he puesto esa voz Pero bueno Porque quería decir Que bueno Da igual Da igual Yo soy especial Dejadme con mis cosas Y bueno Simplemente Aquí como voy a ver Quedan dos minutos Y poquito más O sea La verdad es que Quedaba ya bastante poco Y la partida iba mal Aunque ya iba mejorando Y Y Bueno aquí como podéis ver Me hago otra baja más Otra vajilla más Y Oigo ahí Bueno Algún que otro lagazo Y Ahí Oigo a este Y me di la vuelta Y me encuentro de que El tío es tan tonto Bueno Tonto por hablar No sin insultar Sabéis Yo Yo lo digo tonto Pero para Por decir que está despistado O algo así Sabéis El tío es tan despistado Que no se da cuenta O sea Y me da tiempo a girarme Y a matarle Bueno aquí Están a eso De una manera bastante rara En el aire Aunque la verdad es que Me ha fastidido mucho Porque me quitó la baja De ese hombre Porque tenía la baja asegurada Y bueno Aquí como podéis ver Veo en el UAV A este señor Que es el señor Gaming No sé qué Y Este hombre Aparte del Montana Ese de antes Se pica también conmigo Porque lo veis Ahora es Gaming Montana Y bueno Me saco el Hellstorm Una racha La verdad Que yo no pensaba Que me iba a sacar Así tan fácilmente Yo pensaba Que me iba a costar más ¿Sabéis? Y cojo Y me saco el Hellstorm O sea Y me quedé en plan Toff y go ¿Veis? Ahora es el Bueno En esta ocasión Es otro que También se picó conmigo Pero no tanto Que es uno que se llama Jason Y aquí Cojo Y yo pensaba O sea Tenía la baja asegurada Porque estaba el tío de lado Y todo Y cojo Y de repente me caigo Y la verdad es que En ese momento Me cague en todo Porque llega Y me mata ¿Sabéis? La verdad es que En ese momento Yo ya me quedé en plan Ya me ha jodido la racha Tío ¿Sabéis? En plan Y bueno Aquí me veis Tirando el Hellstorm La verdad es que Me cago en Dios Porque yo decía Cuatro bajas Pero al final Solo me hice dos Porque me las quitaron Y demás Y nada Aquí se va acabando Quedan apenas Unos Treinta Seguidos No queda nada Y bueno Aquí me escondo ahí Un poco Para que no me vea Ni le mato Y bueno Como podéis ver Ya voy Veintidós bajas La verdad es que Va bastante bien Y nada Yo ya me quedé flipando Cuidado con la granada Retrasado ¿Veis la granada? Voy desde ella Y vuelves para atrás Es que Os lo juro A veces no sé Que me pasa en la cabeza Y bueno Aquí Dos Uno Y bueno Tiro las puertas gravitatorias Por tirarlas Y pedazo de partidaza Porque quedo primero encima ¿Sabéis? Y bueno Y me quedé yo ya Todo flipado Veintidós quince La verdad Desde la puntuación final La verdad es que Yo me quedé bastante flipado Y bueno Like favorito Suscríbete Si no estás Y dale like Por esta epic Remontada Y adiós Once Ya Después Y TO Gracias por ver el video.